Muy bien, muy buenos días a todos, muy buenos días estimados estudiantes, los que están en su casa, los que si después ven este video, los que están acá chupando frío conmigo en la Javeriana. Vamos entonces en el día de hoy a hablar sobre uno de los aspectos que puede ser más desafiante, complicado. Yo cuando vi esto en mi universidad, así chiquito como ustedes, bueno yo me quedé chiquito, pero joven como ustedes son ahora, esto era lo más complicado, ¿no? Entonces, y en realidad yo me acuerdo que en el tiempo no entendí nada, ahora entiendo mucho mejor, es tratar de explicárselos para que no pasen por las mismas situaciones que pasan la mayoría de estudiantes de psicología, ¿no? Y es que no entienden nada sobre eso de potasio, sodio, ¿sí? Bien, y al final vamos a introducirlos porque el error muchas veces cuando se ve el tema de potenciales de membrana es que uno no se le explica esta vaina para qué es, o el potencial de acción. Se ve como un tema en biología celular y ya. Pero esto tiene que ver con el mundo y por eso vimos los videos que los puse al principio. Y no solamente con el mundo, esto tiene que ver con el futuro más pronto, que es cómo nos estamos ya conectando a través de la medición de potenciales de membrana con máquinas, ¿sí? Todo esto del Neuralink de Moss, de, ¿sí? Y las interfaces cerebro-máquinas, las prótesis, las implantes que ustedes puedan enviar, entre comillas, por telepatía, un mensaje a una persona, o se puedan comunicar con la lavadora que está en la casa, o sea, todo eso es posible, ¿sí? No la doñadora que lava, sino la máquina que lava, ¿sí? Para que ustedes puedan, a través de la lectura, enseñarles neurales, ¿no? Yo sé que acá no debería suceder, pero es que, o sea, por Dios en guerra debería cerrar alguna ventana, pero es que el ruido nos afecta. Principalmente esto. Bien. Listo. No creo que ahorita van a pasar, porque voy a estar por si tú entras en nuestra historia. Bien. Entonces, todo lo que vamos a hablar, a pesar de que parezca que no es psicológico, tiene que ver con la psicología, con la sociedad y con el mundo actual y con el futuro. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que saber. Mucho gusto, Diego Armando León. Y lo primero que vamos a hacer, a mí me gusta ir contando historias, ¿no? Porque un, o sea, yo creo que de lo que a uno se le queda el recuerdo es de las historias, ¿no? Entonces, cuando ustedes por lo menos más adelante hablen sobre potenciales, por lo menos acuérdense de la historia del señor Luigi Galvani, ¿sí? Este es uno de los, creo que lo mencionan en la lectura, ¿no? Lo mencionan por allá con algo de Napoleón y qué, ¿sí? El señor Luigi Galvani fue muy importante en todo esto de sistemas eléctricos, pero principalmente en sus trabajos sobre biología de la comunicación entre neuronas o entre células, ¿sí? Porque él pudo medir y tuvo unas ideas acerca de la energía animal, ¿sí? Y ahora les cuento eso de la energía animal. Señor Luigi Galvani, muy pido él, en sus estudios de física y demás, de ese tipo se dio cuenta de algo, ¿sí? O sea, los grandes inventos surgen de cosas de la vida cotidiana. ¿Qué vemos en esa fotografía? ¿Qué hay en esa mesa? ¿Cómo? Unas patas de rana, unas ancas de rana, ¿sí? Listo. Entonces, Luigi Galvani lo que se dio cuenta es que cuando uno tocaba las ancas de rana con un cable de cobro con cierto metal, las patas de la rana fresquitas, esas frescas, se movían, ¿sí? Cuando cuenta la historia que un día iba pasando allá por la carnicería y vio unas patas de rana ya moviéndose y todo el mundo salió corriendo pensando que era brujería. Y él dijo, no puede ser brujería, eso tiene que ser algo natural. Y comenzó a hacer sus experimentos. Bueno, la primera parte sí es más bien fantasía, ¿sí? Lo de los experimentos no es fantasía, ¿sí? Entonces, él le copió la zanca de rana de las pozas, las del almuerzo, las del almuerzo que se comió la zanca de rana. Y entonces, comenzó a unirlas con cables. Ese tipo no había electricidad. Tres eran estos dispositivos de energía electrostática metal, ¿sí? Y así como la de las pongas cuando ustedes pasan con el redoma. Entonces, ese tipo de corrientes hacía que se movieran las ancas de rana. ¡Bum! Las patas de la rana cobraban vida. Eso es lo que pensó, es que no. Y es que había, ya estaban los trajos de volta, sobre electricidad y demás. Entonces, él tomando eso dijo que, en realidad, el movimiento de todos los seres vivos, de los animales, principalmente, el movimiento de los animales, es causable, desencadenado, por corrientes eléctricas que son pasadas a través de las cuerdas que tenemos en el cuerpo, ¿no? Esas cuerdas, después, nos van a llamar nervios. Mervios significa cuerdas. ¿Sí? Y ahí vienen las neuronas y demás. Entonces, ese es el comienzo de la teoría de la conducción eléctrica nerviosa. ¿Sí? Con nuestro señor Luigi Galvani. Pero resulta que haciendo shows con ancas de rana que se mueven, pues nos iba a ganar la vida. ¿Sí? Ese tipo lo que hizo es creó unos condensadores, unos generadores eléctricos que simulaban las membranas celulares, se los conectó a cuerpos trágicos recién muertitos, ¿sí? Y los cuerpos se paraban, se podían mover, ¿sí? Como las ancas de rana. Y esto lo volvió un show de circo. ¿Sí? Se llamaba el cuerpo galvanizado. Y en ese tiempo, sí, yo creo que este era el siglo XVII, fue todo un boom. ¿Sí? Poder mover cuerpos, ¿sí? Como si fuera magia y simplemente con ciencia. Además, él propuso una teoría que fue la teoría del magnetismo o corriente animal. ¿Sí lo han escuchado? Y eso lo tomó más adelante un tipo llamado Mesmer. Y fundó una escuela llamado el Mesmerismo. ¿Sí? Que eso es psicología, la historia de la psicología siempre lo ve. Y él decía que las mentes superiores dominan las mentes superiores. ¿Sí han escuchado eso, cierto? A través de él, la energía animal. Y que si tú tienes un fuerte magnetismo animal, puedes dominar el magnetismo animal de otras personas. Y creó una técnica para dominar el magnetismo animal de otras personas, llamada hipnosis. Y después, un tipo llamado Freud y su maestro, el maestro Freud, usaron la hipnosis para crear, por la parte, algunas teorías psicodinámicas. ¿Ven cómo todo está conectado? Bien. Entonces, volviendo a Balbani, entonces, su aporte fundamental es haber descubierto experimentalmente y haber propuesto que el movimiento y el pensamiento y las demás funciones psicológicas son el producto de cambios en las corrientes eléctricas que se manipulan o que viajan a través de los nervios. ¿Listo? Es el antecedente más antiguos de nuestro... de los potenciales de membrana. Muy bien. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Ustedes o los que están en la casa? No, Diego, todavía no. Muy bien.